Antes de comenzar el video de hoy, te les quería decir una pequeña cosita Van a ver un poquito de menos videos estos últimos días Porque estoy desarrollando el primer episodio de la serie de Silver Access Que estoy completamente emocionado de poder lanzar y poder una vez mostrarles Esta trama que tenía muchísimas ganas de mostrarles Es una trama a la cual le tengo bastante cariño Y es una carta de amor a uno de mis juegos favoritos de Mega Man Que sería la saga Battle Network Y pues nada, dentro video Hey muy buena gente Como están youtubers, aquí Silver Bye Con un nuevo video para el canal Y esta vez, con un juego bastante raro Como viene siendo acostumbrado en el canal Un juego bastante raro llamado V Así sin más, V Como están viendo, estamos en una pantalla como si fuera, no sé Algo para loggearse, como si fuera una página de internet Así que bueno, primero que nada Vamos a ver, Super Bye Así, tal cual Y en Token No sé a qué se refiere con Token Contraseña supongo yo Y tenemos distintos idiomas Inglés, chino, japonés Y no hay español No hay español O sea, distintos muchos idiomas Pero nunca español Latinoamérica chicos, Latinoamérica Vamos a cancelarnos, eh Eh, precaución Eh, tiene luces y cosas que te van a hacer Que saques cosas por la boca Espuma V ¿Lo ven? Les dije que se llamaba V Eh, voy a configurar un poquito diferente esto Ya que no me está gustando nada las líneas estas que se ven así A ver, creo que era este No Me encanta como suena Suena como si fuera un televisor viejo Eso me encanta, me encanta Eh, Color Blame No, no, ya toqué esta, soy idiota Eh, TV Lines Ahora sí, se ve mucho más fresca la imagen Ya me estaba chillando los ojos de ver tantos colores Pero bien, no sé de qué trata No sé cómo funciona esto Conectándome Conectando a Oceanía Verde ¿Saben qué es lo que me da risa? Que apenas inicio y ya Apenas inicio y ya, ya Ya perdí No sé ni qué No sé de qué trata Se los prometo No sé de qué trata esta cosa A ver Aquí hay distintas cosas Ah, amigo Achievements Suena como Mar, ¿no? Ajá, es Mar Pero no Quiero un tutorial ¿No hay un tutorial o algo por el estilo? Conectándome a Oceanía Red Es como tocar el clip derecho Y el clip izquierdo Progresivamente Algo así por el estilo No sé Que creo que es un juego rítmico Deberíamos probar eso ¿Qué es Kiribati? ¿Qué es esto? Es que no entiendo O sea No entiendo esta cosa Play Plane tutorial Ok Este se supone que es el tutorial Left click Clic derecho Clic derecho Yo estoy tocando el derecho Es que soy idiota Clic derecho 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 Clic izquierdo 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 ¿Cómo hago para saber Cuando tengo que tocar Clic derecho? Clic derecho Clic izquierdo No Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic izquierdo, clic derecho, ya lo entiendo Me hago en la leche, a ver ¿Y ahora qué? A ver, a ver Pongamos la mente a pensar un poquito Vamos a hacer aquí la invocación A la transportación de Goku Y vamos a pensar que carajo estoy viendo aquí Es un juego rítmico Es un juego de memoria ¿Qué es esta cosa? No sé, no sé Quitándome la usanía Me harta Primero el derecho No sé cómo se juega esta cosa ¿Alguien tiene la explicación de Los cian A ver, es que estadísticas No entiendo este juego No lo entiendo, te lo prometo O sea, Asia Se pueden cambiar distintos países No sé, no sé No sé, te lo prometo No entiendo este juego O sea, no entiendo este juego Nadie aquí lo entiende Todo el mundo aquí está confundido Y todo el mundo está diciendo Pero qué mierda se ha descargado aquí Silver by como para jugarse Tremenda fumada ¿Qué es Kiribati? No tengo una idea Tocaré Kiribati No sirvió de nada A ver El derecho Tocaré el izquierdo ahora Aquí estoy haciendo uso De mis fails Porque técnicamente son fails ¿Cómo es posible que falle siempre el primero? Vamos de nuevo Derecho y luego izquierdo Ya me estoy poniendo nervioso Qué ganas tengo de encender este bendito Y ponérmelo aquí Para que me refresque la memoria A ver si esta vez fallo Se acaba el vídeo Con tan solo una que falle Vamos a hacer el típico retos Con tan solo una que falle El vídeo se acaba aquí Por favor Uno izquierdo y luego derecho ¡Suscríbete!